Hey chicos, esto es te lo cuento, y es que TC Televisión se prepara para estrenar su nuevo seriado cómico de la mano de Rompecabezas Producciones, quienes juntaron a un gran elenco, y se trata de Juntos y Revueltos, un espacio lleno de comicidad, con el que pretenden hacernos reír hasta cansarnos, pues en el encontramos a talentos como David Reynoso, Erika Vélez, Ruth Cuello, Marcelo Galvez, Víctor Arauz, Eliu Caldas, Hilda Saraguayo, Beldu y Dramo, y Melissa Valverde, entre otros personajes por ahí. Esta megaproducción será la nueva propuesta de TC Televisión, quienes esperan botar la casa por la ventana para su estreno. Y cuéntanos que piensas de esta nueva propuesta, te gusta el elenco, déjanos tus comentarios, soy Gerson Gamboa.